Los jóvenes de hoy se convertirán en los líderes con visión de cambio, espíritu creativo e innovador, dispuesto a romper cualquier barrera para llegar al éxito. La juventud de hoy necesita desarrollar todo ese potencial y dar el ejemplo a las generaciones venideras a través de la ciencia, la investigación científica y tecnológica, sin dejar de mantener el vínculo con el arte, la cultura y las tradiciones ancestrales de nuestros antepasados, que les permitirá una mirada alentadora hacia el futuro. En la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, ponemos a tu alcance una formación académica de calidad, con docentes comprometidos, laboratorios especializados, gabinetes, centros de investigación, como la colección científica y teológica, UNAMAT, el herbario, vivero el bosque, los centros de formación académica, que fortalecerán las capacidades en idiomas e informática, todo ello con herramientas de última generación, con estrategias de aprendizaje y un equipo humano comprometido con la educación y la investigación e innovación. Somos UNAMAT, universidad licenciada por la SUNEDU, brindamos educación de calidad y formamos profesionales calificados, científicos y humanistas, orientados a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Somos el orgullo de la región Madre de Dios, bienvenidos al año académico 2023, bienvenidos a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, UNAMAT, seguimos avanzando.